A pocos metros del municipio de Villa Alegre, en Calle Artesanos, existe un pozo profundo desde el cual los camiones aljibes obtienen agua para regar las áreas verdes. La situación no tendría mayor importancia, salvo que esta operación lo realizan en horas de la madrugada, generando la molestia de los vecinos. Por los camiones que vienen a llenar, es los que andan limpiando acá, regando y todo eso, pero es un horario que de verdad es bastante incómodo. Tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, que acá todos se levantan temprano para ir a trabajar, entonces es bastante incómodo el horario. Ahora, no tenemos ningún problema, o sea, igual es en beneficio de, digamos, de acá de Villa Alegre lo que ellos están haciendo, es el horario el que no incomoda a todos. Y no es que los vecinos estén en contra de que los camiones municipales realicen esta labor, es solo el horario en el que se efectúa, por lo que están recolectando firmas para hacer llegar una carta al municipio. Estamos nosotros trabajando en hacer un pozo en otro lugar donde podamos extraer agua, lamentablemente ese pozo es el que nos abastece del agua para poder regar las áreas verdes. Y tenemos ese costo, el costo de mantener una cosa, digamos, versus otra. Pero decirle a los vecinos de artesanos que estamos trabajando en hacer un pozo en otro lado donde no molesta a los vecinos y donde podamos abastecer el camión de agua. Así que eso lo estamos, estamos trabajando en eso, pero no es, la solución no es tan rápida. En lo público todo es lento, lamentablemente. Entre los planteamientos que realizan los afectados por los ruidos molestos, destaca el por qué no utilizar agua de otras fuentes tales como esteros o ríos. Sin embargo, esto tiene una explicación de orden sanitario. No, porque con ese camión nosotros también repartimos agua a los vecinos, entonces no podemos mezclar aguas por un tema sanitario, exactamente. Y a pesar de que Villa Alegre es una ciudad pequeña, el problema de los ruidos molestos es recurrente. A solo pocas cuadras al poniente un problema similar lo viven los vecinos de Villa Valles de Villa Alegre, los que luego de que el municipio ordenara la prohibición de la extracción de áridos, ahora deben enfrentar el paso de los camiones de noche. Sí, lo sabemos por información de los vecinos, información extraoficial. Va a ser oficial cuando nosotros tengamos a un inspector trabajando ahí en la noche, inspeccionando, digamos, de que ellos trabajan en forma clandestina y en horario nocturno, precisamente porque saben que los inspectores hoy día trabajan de día. Pero como ya hicimos el cambio de horario de los inspectores, les va a cambiar absolutamente. Y esto tiene una connotación adicional que va más allá de los ruidos molestos y que se está convirtiendo en un gallito entre los ripieros y el municipio, algo que la Casa Edilicia ya anunció no dejará pasar. De la única empresa que se mantiene ahí, a pesar de que está prohibido, ellos insisten en que compraron el borde de río y que es de ellos. Y estamos demostrando todo lo contrario nosotros en los tribunales, así que si ellos persisten en esto, nosotros vamos a tener que poner una demanda y una demanda que no va a ser fácil pagarla porque va a ser millonaria. Ciudad pequeña, pero que ahora resiente el impacto de los ruidos molestos. Situación que además se agrava con los conductores que intentan emular a la saga de rápido y furioso y que pronto se enfrentarán a un nuevo dispositivo que permitirá citarlos a tribunales, zoonómetros cuya compra ya fue autorizada.